Cuando vos te me arrimas, no sé cómo ponerme Se me dispara el pecho, la vista se me pierde Mi cara se enciende como un abrazo fuerte Desde un rincón de este patio estoy mirando embobado Tus ojos negros, tus labios tan rosados Maldas ya con mi forma de andar siempre escondido Si es que pudiera arrancarme la timidez con que vivo Te pediría que bailaras conmigo Los vinos y creo que más tarde me arribo Mi armado de coraje, esta vez no te escapas Los changos me dijeron que una sonrisa basta Te juro no alcanzo a dominar el habla Y allí estás vos en tu mesa mirándome como nadie Bella y tontal como un ocaso en la tarde La pucha con tu mano no me quita los ojos Pero allí voy a tu encuentro sonriéndote decidido Tomo tu mano, ya te vienes conmigo Vienen ya las noches que me he puesto atrevido